Hola gente, Puerto Natales, Punta Arena, yo soy Vivo y Pita, Vivo y Pancho, somos del grupo Tormenta en Ataque, queremos hacerle una invitación para unos talleres de breakdance que vamos a realizar en enero en el festival, festival de cielo del infinito, festival de arte, a toda la gente de Punta Arena, a toda la gente de Puerto Natales, los dejamos super invitados a nuestros talleres, quedamos con todo el poder para allá, así que lo esperamos, así que con todo el power, Tormenta en Ataque, nos vemos, suerte.